... Los camiones de reparto de agua se han abajentado y tenemos que hacer muchos traslados de agua y la verdad que los camiones están muy andados el taller de la planta de servicio hace magia para que los camiones salgan todos los días así que bueno, ya empezamos con un proceso de renovación de la flota y en el tema de... Es renovación de la flota porque ya tenemos que empezar a pasar a retiro a varios camiones que siguen andando la gente los ve en la calle, pierden agua tenemos problemas con las cajas de cambio, con los motores hay algunos que han dado mucho más de lo que realmente pueden dar Se han amortizado 10 veces bueno, pero generalmente veníamos recambiando camiones para todo lo que tiene que ver con pavimento para lo que tiene que ver con servicios y bueno, los tanques se nos habían quedado relegados así que ahora empezamos tenemos que comprar dos recolectores nuevos que ya están licitados más volcadores y hay que ir renovando la planta son dos camiones también para plantas de servicio de traslado de agua y dos tractores para el área de espacios verdes porque son los espacios que ahora se necesita mucho porque empieza... se viene el verde bien fuerte y hay que hacer mantenimiento de muchos parques ¿no? Las inversiones... estos... hemos empezado a cortar las licitaciones en función de la oferta que hay en el mercado entonces estamos comprando por etapas y si vos haces licitaciones de 20 camiones que podríamos hacer hoy día no se presenta nadie porque nadie los tiene y aparte hemos tenido que ir haciendo adaptación de los pliegos que tiene que ver con lo que hoy te piden quienes venden camiones el sostenimiento del valor tenemos problemas como hemos tenido siempre repuestos siempre ha sido un problema pero nosotros estamos comprando repuestos estamos sosteniendo, estamos manteniendo no, 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 no está significando un problema y después vos tenés que ir adaptando los pliegos de licitaciones en función de la oferta que vos tenés nosotros hablamos con los proveedores y les preguntamos ¿tenés camiones? ¿no tenés? ¿con cuántos te podés presentar? entonces abrimos la licitación para que uno se pueda presentar con dos el otro se pueda presentar con tres en función de lo que se pueda hacer así que bueno, estamos comprando, estamos comprando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!